El ruso logra, mediante una jugada maestra, convencer a los policías de que le quiten las esposas para realizar una de sus necesidades. Es en ese momento en el que el ruso logra escaparse de los policías e implementa la huida. Personas que estuvieron allí cuentan que parecía una película de Rápido y Furioso. Este sube a bordo de un automóvil que no avanza mucho, ya que los miembros policiales neutralizan los neumáticos del automóvil. El sale del carro y sube a bordo de una motocicleta, logrando la fuga. Así da inicio a una segunda temporada que, para muchos, fue muy difícil. Una historia pueda que no sea muy relevante, pero el mensaje que lleva sí. Por esta razón traemos estas historias a las cuales pensamos que aportan mucho valor. Y quizás concientizar a nuestra juventud de que la delincuencia no es la mejor opción. Así que te invito a suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Sin más que decir, comencemos. Esto es Dario Dijo. En 2004, se lleva a cabo una de las fugas más icónicas puesta en marcha por un hombre, la cual, para ese momento, gana una gran popularidad como uno de los hombres más buscados por la Policía Nacional. Para ese momento, se le consideraba como un hombre somamente peligroso, un hombre al que se le adjudicaban más de 20 bajas confirmadas. Estamos hablando de Damián Tapia Martínez, mejor conocido como el ruso, oriundo de sábana perdida. Desde muy joven, estuvo rodeado por acciones que no eran bien vistas, y a temprana edad ya se le mencionaba en pequeños robos, atracos a mano armada, ventas de sustancias controladas, entre otras cosas más. Damián tuvo la oportunidad de hoy en día tener la dicha de haberse convertido en un gran artista, ya que a él le gustaba la pintura. Se decía que era un joven muy inteligente. Se cuenta que de joven se dedicaba a la reparación de electrodomésticos y así se ganaba la vida. En su adolescencia, pasó por un proceso en el que sufrió una frustración. A raíz de esto, se fue a las calles y decidió elegir el camino incorrecto. A consecuencia de esto, llevó a cabo innumerables acciones que no eran bien vistas por las autoridades, lo cual da inicio a una vida llena de delitos. No duró mucho tiempo y éste rápidamente pasó a las mayores, llevando a cabo todo tipo de acciones ilegales. A través de esto, pasó a ser uno de los hombres más buscados por la Policía Nacional. Se cuenta que en varias ocasiones al ruso se le veía intercambiar disparos con miembros del orden. También se cuenta que llegó un momento en el que el ruso no se respetaba ni a sí mismo. Los años pasaban y éste se ponía peor. Tiempo más tarde, de todos sus delitos realizados, hay uno que no pasó desapercibido. El ruso lleva a cabo la ejecución de un comerciante de una mueblería ubicada exactamente en la Charles de Gora. A raíz de este hecho, es capturado y enviado al penal de la Victoria, una de las prisiones más difíciles del país. Estando allí dentro, gana un gran respeto por los demás reos. Este tiempo más tarde, estando en prisión, busca la manera de salir de allí y comienza a liderar un plan de fuga para salir de la prisión. Se cuenta que en un momento, el ruso se ve implicado en un altercado dentro de la prisión, donde allí, mediante un delito cometido, le inician un proceso legal. Debían trasladarlo a la fiscalía para ser juzgado por un delito que habían cometido estando allí dentro. Rápidamente, comienza a ejecutar un plan que lo llevaría a las calles nuevamente. Llega el gran día, un jueves en la mañana, dan inicio al traslado del reo que, para ese momento, se presumía que era uno de los más peligrosos. Pero lo que estos no sabían era que había en marcha un plan para dar rienda suelta a la fuga del hombre al que se le adjudicaban varias muertes. Cabe destacar que, de camino a la fiscalía, aunque se dice que pudo existir una complicidad entre los policías y el de dicha fuga, el ruso logra, mediante una jugada maestra, convencer a los policías de que le quiten las esposas para realizar una de sus necesidades. Es en ese momento en el que el ruso logra escaparse de los policías e implementa la huida. Personas que estuvieron allí cuentan que parecía una película de Rápido y Furioso. Este sube a bordo de un automóvil que no avanza mucho, ya que los miembros policiales neutralizan los neumáticos del automóvil. Él sale del carro y sube a bordo de una motocicleta, logrando la fuga. Así da inicio a una segunda temporada que, para muchos, fue muy difícil. Este fuera de prisión, tenía otros propósitos que, para muchos, fueron netales. Personas que lo veían decían que este siempre andaba fuertemente armado y, si veía a un policía, lo emprendía a tiros inmediatamente. También se cuenta que eran tiempos muy difíciles, la fotografía de Sebuska estaba en todos lados. Tiempo después, a él se le vinculan varios crímenes más y su lista de personas dadas de baja por él va en aumento. Se dice también que, para movilizarse sin ser identificado, en reiteradas ocasiones, se disfrazaba de agente de la Dirección Nacional de Control. La persecución hacia él cada vez era más intensa, para dar con el paradero del ruso, se hacía cada vez más difícil, a raíz de que él sabía cómo moverse para no ser capturado. Tiempo después, a éste se le ve en una estación de combustibles. Rápidamente, los agentes no pierden la oportunidad de detenerlo, pero éste emprende a tiros a estos dos oficiales que llevan a cabo la detención, logrando el ruso escapar y herir de gravedad a los agentes. Para ese momento, el ruso es considerado una amenaza nacional, lo cual, a raíz de esto, la persecución se torna aún más intensa hacia éste, pues el ruso no respetaba ningún policía. Tiempo después, éste es nuevamente interceptado por una patrulla, pero lo que el ruso no sabía es que ese sería el último día que dispararía un arma de fuego. Rápidamente se arma una bala de fuego, donde el ruso dispara a mano y los agentes también. Es en ese momento donde se cumple el dicho que al que a hierro mata, a hierro muere. El ruso intenta realizar un disparo, pero es alcanzado por una bala disparada por los agentes, que le quitaría la vida, cumpliendo así el dicho que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. En ese momento cae abatido el hombre que no solo había dado de baja a más de 20 personas, sino también que había llevado a cabo la fuga más icónica jamás antes vista en República Dominicana. Inmediatamente, corre la noticia de que varios miembros policiales dan de baja a uno de los hombres más peligrosos y buscados por la Policía Nacional, el cual se hacía llamar Damián Tapia Martínez, alias el ruso. Fue dado de baja durante un enfrentamiento a disparos con la policía en el barrio Don Juan, de La Romana. Y así acaba la historia de un hombre que tuvo la oportunidad de elegir el camino correcto, un hombre que hoy en día podría estar llevando a cabo acciones correctas, un hombre que hoy en día podría ser un ejemplo a seguir. Y es así como, a sus 33, pierde la vida. A ti joven, que estás en la calle haciendo las cosas incorrectas, date la oportunidad de hacer el bien para que así tengas una vida llena de cosas positivas. Esto es Dami TV Show. Esperamos que te haya gustado nuestro contenido basado en hechos reales. Suscríbete para más videos como este. Comenta qué te pareció y regálanos un like. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete para más videos!